bienvenidos amigos del canal secundario espero que os suscribáis y bueno vamos con la noticia y es que como sabéis yo con marta riesco he sido creo que bastante respetuoso y bastante crítico a la vez no es decir pero quizás sea uno de los youtubers que más respeto le haya tenido pero no por nada sino porque yo en general creo que le tengo el respeto a todo el mundo y que simplemente lo que critico son actitudes en este caso lo que voy a criticar de marta riesco es que cuando le están preguntando en el hace un par de noches es decir la noche antes a la exclusiva este martes a antonio vi sobre si se había enterado de la relación con agustín etienne se hace el sorprendido entiendo que se está haciendo el tonto por porque creo que lo sabe vale esa es mi opinión personal yo no lo sé pero entiendo que lo sabe ella ya hizo declaraciones los días anteriores también marta riesco diciendo que que si eso era así que tal que cual que se le graba mucho es decir sí sí más o menos ya lo había comentado ella él no se puede ser sorprendido porque lo habrían hablado está clarísimo pero bueno yo creo que sí que lo sabía se hace un poco tonto por no tirarle la exclusiva por bueno en fin es lógico no no lo estoy diciendo como algo malo sino como algo bueno es lógico no que se haga el tonto al día siguiente había una exclusiva y evidentemente pues al final sabe que eso es dinero para la familia para su familia o sea en este caso para lola para sus hijos y entonces pues pues no le desea ningún mal ahora evidentemente pero hay un comentario mientras que le están preguntando a antonio y flores que no me ha gustado con respecto a marta riesco y aquí es donde voy con mi crítica y es que en un momento en el que le están preguntando ella se ríe y dice felices los cuatro dice hombre pues ya estáis juntos vosotros y ahora están juntos holga y agustín etién y dice ella felices los cuatro no en alusión a la canción de maluma felices los cuatro que es el gran hit del verano no a ver marta felices los cuatro no está bonito porque para que estéis felices los cuatro ella ha tenido que sufrir mucho durante un año ha sufrido una infidelidad ha sufrido durante mucho tiempo y se le han caído la vida es decir los 20 años que ella tenía 20 22 años que ella tenía ya digamos disfrutado se les acababa de caer en un plumazo entonces para llegar a ese feliz en los cuatro ella ha tenido que sufrir mucho evidentemente yo sé que antonio david le costó muchísimo no sabía cómo decírselo si todo eso lo entiendo pero yo me tengo que poner la parte más débil y en la parte más débil aquí fue holga y en la que tuvo que sufrir esto sumado a la docu serie de rocio carrasco y sumado a toda la presión mediática la que fue sometida que os recuerdo que ni siquiera para ir a la frutería ella en aquel momento que estaba fatal y era como ella que es muy prudente que no quiere quedar mal que no le quiere hacer feos a nadie pero era como de verdad con la cara te decía de verdad no me vais a dejar comprar en la frutería ya os he dicho que no voy a decir nada yo nunca digo nada y lo poquito que vendo es para bueno y no para malo no para hacer malas declaraciones no para poner mal a nadie entonces es un poco como que para para ser feliz en los cuatro ella ha tenido que sufrir mucho entonces yo creo que para mí esa frase sobraba y evidentemente tenía que decirlo dicho esto me gustaría que dejase vuestros comentarios creéis que esa frase estaba de más creéis que bueno que no lo ha pensado dejármelo un comentario como ya sabéis nos vemos en el siguiente vídeo un saludo